Beautiful You craft my way of living Make my summer grow from my friends To the ends of this summer Niña tan linda Yo Tienes todo lo que quiero Pareces otro planeta Con tu piel y tu cama y yo I wanna hope that You're not lying to me I'm finally going on it Follow my lead Girl, I'll be dead If you kiss me again Say you're mine Say you're mine Tu sonrisa me hipnotiza Y me contigo al bailar Girl Say you're mine Say you're mine Dime cual canción es esa Una de Jason Mraz Yo Ok Señorita por favor no se vaya Yo quiero de su caricia, de su mano lisa Su piel es una franquicia Me miras y me paralizas Y yo sé Que me tienes loco hasta los pies Que se me cae la boca contigo Y la sed De ti Hey I wanna hope that Que no me mientas así No Me tienes como un loco Con tu Sígueme aquí Girl I'll be dead Si me besas otra vez Say you're mine Say you're mine Tu sonrisa me hipnotiza Y me cautiva al bailar Girl Say you're mine Say you're mine Dime cual canción es esa Una de Jason Mraz Hey Yo Say you're mine Say you're mine Say you're mine That's the reason why I'm always looking for your smile Say you're mine Say you're mine Tu sonrisa me hipnotiza Y me cautiva al bailar Girl Say you're mine Say you're mine Dime cual canción es esa Una de Jason Mraz